Hola amigos, última hora Exatlón Estados Unidos. En esta ocasión vamos a darle continuidad a los temas que dejamos publicados en el video de las horas de la mañana, como por ejemplo, que podrían correr la eliminación para el día miércoles o para algún día intermedio de esta semana 13, que pronto empezará del All Star, para poder definir quién será la mujer eliminada. Sabemos que para esta semana están en riesgo las mujeres y tal vez podría salir tanto Viviana como Alondra González o Yamilet Peña. Y más aún que estamos en la recta final, pues en el momento menos pensado podemos empezar a ver la salida rápida de todos estos atletas. También estábamos respondiendo a la interrogante de por qué Alondra González no compite y Javier Sinton y Magallón si lo hacen. Por si quieren conocer la respuesta a ese interrogante pueden ir a checar el video que publicamos en las horas de la mañana, ya que le dimos una especial cobertura a ese tema. Sabemos que el día de hoy la camioneta será 4x4, la pick up y que será para uno de los participantes del equipo azul. Kelvin donaría su premio a Johnny Magallón, esto de poder ver a sus familiares y que vemos a Kelvin allí derramando algunas lágrimas porque es un momento de mucha emoción, de muchos sentimientos. Hablamos también de la posibilidad de que el 31 de diciembre lleguen los familiares pero del equipo de los rojos. Para compensar un poco esta crítica o esta furia que se ha desatado en redes sociales con respecto a que solamente le enviaron los familiares al equipo de los azules. Para el día de hoy, domingo 25 de diciembre. Pues existe también la posibilidad de que tal vez el 31 de diciembre veamos la llegada de los familiares pero del equipo de los rojos. Eso se está barajando hasta el momento, no está confirmado pero se está comentando bastante. También se estaba hablando sobre el egoísmo de los participantes del equipo azul, vamos a profundizar un poco más sobre este tema ya que hay muchas críticas con respecto a esto. Se estaba dando aclaración de que todos estos videos están con un objetivo de entretener, de escuchar un poco las opiniones de ustedes, el desahogo. Todo esto es para que ustedes se liberen de toda esa carga que tienen porque muchas personas necesitan expresar sus sentimientos con respecto a Exatlón. Por esa razón lo estamos leyendo, algunos comentarios pueden ser muy ofensivos o muy fuertes contra determinados personajes de todos estos reality shows. Pero como bien lo dijimos, vamos a estar acá como mediadores, vamos a darle su debido manejo a los comentarios más ofensivos. Y como bien lo dijimos, todo esto es para entretener y obviamente pedir respeto cuando se ofende directamente a alguien. También hablamos sobre los premios Consuelo que ya se habían dado para esta semana o para esta temporada. Para los participantes que pasaron al All Star, quienes fueron Catherine, Johnny Magallona, Azul Granton y Yorida Martínez, quienes se llevaron el carro. Por otro lado, hablábamos que aún no sabemos si Azul Granton podrá disfrutar de ese carro que se llevó porque ella no ha manifestado nada en sus redes sociales. Aún estamos a la expectativa si tal vez producción le entregue ese carro porque, por ejemplo, con Alejandra Varela no le entregaron la Jeepetta 4x4. Ahora, en esta ocasión, la camioneta 4x4 que se rifará el día de hoy domingo también está sujeta a ese interrogante. No sabemos si el ganador de esa camioneta también la pueda recibir, dependiendo del país en el que esté residiendo el personaje o el participante. De estar fuera de los Estados Unidos, probablemente esa camioneta Pick Up 4x4 no se la entreguen. Sin embargo, se recalca que Extratron Estados Unidos, a pesar de todas las críticas y problemas que ha tenido, sigue siendo el mejor reality shows en cuanto a compartir o dar premios. El que más dinero y premios da a sus participantes. Muy importante aclarar esto. Así que pasemos a leer algunos comentarios interesantes como este que dice lo siguiente. Cualquiera que gane toda la semana sabiendo que los rojos están cabizbajos, sabiendo que el otro lado de los azules compiten por la familia y todos los demás tristes sin ver a sus seres queridos. Son todos muy egoístas, tanto la producción como los azules y sobre todo sus comentarios que realizan. No me gustaba tampoco que los rojos ganaran tan de seguido, pero en esta ocasión sí pedíamos que producción le trajera también a sus familiares al igual que lo hicieron con los azules. Sobre todo esto de los familiares y las llamadas telefónicas no se debería de jugar, simplemente dar. Muy interesante esto, es una posibilidad, una postura en el que esto de las llamadas telefónicas y las visitas a los familiares no se debería de rifar, no se debería de competir por ello. Se debería de simplemente dar como un beneficio más o un incentivo normal habitual de las competencias de la vida cotidiana en Extratron. Sigamos, Yamilet es muy poquita, no es un atleta que se acerque al toro, eso fue una pérdida de tiempo, a los rojos no les quitan nada, simplemente son flojos y no tienen el nivel de los azules. Si se lesionan pues no han aprendido a protegerse, ninguno sirve, son super flojos, este reality es muy aburrido, los azules siempre ganan y no hay competencia, debieron dejar los viejos en las casas y seguir con los atletas nuevos. Como bien lo decíamos al comienzo de este video, aquí estamos simplemente leyendo comentarios para entretener, para conocer un poco todo eso que manifiesta la gente, desahogándose, liberando toda esa carga que tienen en su interior. En este caso se estaría criticando directamente a Yamilet Peña y a los demás, Chuy Almada, a los rojos, con respecto a la competencia que vimos el día viernes. Obviamente se pide respeto a Yamilet, porque ella ha desempeñado un muy buen trabajo, incluso está por encima de la tabla de posiciones Alondra González y al comienzo de esta temporada estaba a la par con Katherine y Barwell. Solo que en los últimos capítulos ha bajado un poco de nivel. Todo esto es con respecto al duelo que tuvo con Chuy Almada, en el que Chuy ganaría 3 puntos frente a 0 de Yamilet y que vimos a Yamilet un poco triste, cabizbaja, por haber sido derrotada de esa manera por Chuy Almada el día viernes. Continuemos. Claro, mira, Aldo y Aaron eran buenísimos, pero los terminaron sacando, ellos estaban muy fuertes. Eso es un poco de nostalgia con respecto a los participantes que comenzaron esta temporada, que definitivamente estaban demostrando sus habilidades, se estaban destacando bastante. En especial Aaron, si recordemos en los últimos capítulos Aaron era uno que estaba más cerca de equiparar el nivel competitivo de Johnny Magallone. A pesar de que Johnny estaba por encima, Aaron estaba subiendo también bastante en la tabla de posiciones. Sigamos, pudieron darle una cena a los rojos, pero como son tan miserables los de producción, sinceramente si fueron los azules ya les hubieran traído hasta refuerzos. Bueno, como bien lo dijimos, son opiniones de la gente, ya esto se ha dicho bastante en otros videos. Estoy de acuerdo con la persona que dice que, ¿por qué no sacan mejor el equipo de los rojos y dejan solo a los azules compitiendo? Alguien responde, correcto, que sacan los rojos y se queden compitiendo entre ellos mismos, los azules no más. Muy interesante este comentario, ya que se está postulando la posibilidad de que ya empiece a terminar la temporada. Para esto debemos retirar a los hombres rojos, Johnny Magallone y Javier Cintrón. Así quedarían solamente los hombres azules compitiendo de manera individual. Pueden alargar varios capítulos, porque de todas maneras esto ya está en la recta final. Seguir viendo un todos contra todos. Competencias individuales, los que quedan tanto mujeres como hombres ya no tendrían un color. Simplemente todos estarían revueltos conviviendo juntos en la villa y todos los días estarían compitiendo, pero por beneficios. Como los lingotes y demás premios, luchando por los 200 mil dólares. Y los azules compitiendo entre ellos mismos. Kelvin contra Elías Tirado, Yoridán Martínez, Chuy Almada, entre ellos mismos. Muy interesante esto y que no sería tan descabellado y así calmaría un poco el juego que se ha generado por redes sociales. Toda esta ira, todo este malentendido de la gente que estaría muy molesta con respecto a las decisiones de producción. Alguien más comenta. Eso de que nadie lo quiere ver es una apreciación muy personal. Porque habemos muchos que sí seguimos viendo. Y es que sí, a pesar de que muchas personas están criticando el programa, otros todavía lo respaldan. Les gusta verlo, disfrutan bastante de las competencias y seguir apoyando a nuestros atletas favoritos. Sigamos. Así mismo lo que dijo el señor de que producción no quería traer a Javier porque ellos querían unos rojos menos ventajosos que los azules. Ya eso lo dijo Mac. Por eso tampoco quisieron a Mac. También a Erasmo se manifestó con respecto a esto. Así que lo único que ha dado cuentas es Kelvin. Así que él sí merece ganar este premio mayor. Chuy fue ventajista. Él no ganó ningún premio. A él se lo regalaron. Bueno, eso ya es una opinión personal. Pero también se está hablando sobre la llegada de Javier Sintrón. Que nosotros habíamos explicado en el video del día de ayer. Que la primera temporada en la que Javier Sintrón participó. Y que precisamente él fue el campeón de esa temporada. No se tendría postulado para esa temporada. Ni siquiera lo pensaban ingresar. Tenían otro nombre de otro atleta para llegar a esa temporada. Pero por unos cambios drásticos de producción y los atletas decidieron incluir a Javier Sintrón en esa temporada. Y todos nos llevamos una gran sorpresa. Ya que precisamente Javier Sintrón fue el campeón de esa temporada. Algo muy similar está ocurriendo precisamente en esta temporada con Javier Sintrón. Ya que en esta ocasión tampoco se tenía postulado para llegar. Porque como bien lo hemos dicho, se piensa tener un equipo de los rojos menos fuerte que el equipo azul. Para darle el premio a uno de los hombres azules. Esto incluso lo ha dicho el mismo McRose. Pero nos llevamos una gran sorpresa y volvieron a traer a Javier Sintrón. Y ahora Javier es el que está lesionado. Y que muchas personas en estos momentos están pidiendo que le den el premio a Javier Sintrón otra vez. Que el campeón de esta nueva temporada de Exatrón en Estados Unidos sea nuevamente Javier Sintrón. Muy interesante todo eso. Así que por lo pronto empezamos a hablar un poco sobre el avance desastroso que pudimos ver para este próximo domingo 25 de diciembre. Empezamos escuchando a Frederick diciendo que ha llegado el momento para que el equipo azul pueda ver a sus familiares. Allí los vemos muy emocionados. Ya que se les daría la bienvenida a sus seres queridos. Llegaría el esposo de Ana María Parra, los padres de Llorida Martínez, la hermana de Denise Noboa, la esposa de Chuy Almada. Además de la mamá de Chuy Almada también. Llegaría la familia de Elias Tirado. Frederick diría que hay uno de los atletas del equipo azul que está solo. Se trata de Kelvin no de rentería. Allí vemos que Kelvin deja derramar algunas lágrimas. Esta fue la sorpresa que ya se había comentado durante toda esta semana. Tanto en los videos de este canal como en las redes sociales. Especificando que Kelvin estaría donando este beneficio de ver a sus familiares a Johnny Magallón. Y aquí por fin se confirmaría. Luego veríamos que se estaría compitiendo por la camioneta pick-up 4x4. Vemos que los atletas al parecer no tienen más remedio que celebrar para seguir luchando por estos beneficios. A pesar de que esta temporada ha sido más bien pobre en cuanto a premios. Aún así, Exatron Estados Unidos sigue siendo el que más reparte premios y dinero que los otros reality shows de Latinoamérica y México. Por lo que vale la pena destacar este aspecto al menos hasta el momento. The Bersing Tron parece que puede competir en este circuito de fuerza. Este domingo no habrá eliminación. Vemos que los familiares están dando el apoyo a sus seres queridos desde la banca. Pero obviamente son familiares solamente del equipo de los azules. Veríamos una victoria de Yoridan Martínez. Una victoria de Katherine Ibarwe. Vemos también que Johnny Magallón está compitiendo normalmente. Ya se habría recuperado de esa picadura de la araña. Y J.Bersing Tron sigue usando su rodillera. Lo vemos allí. Así que casi no podemos percibir en ese avance si estaría corriendo bien o con dificultad J.Bersing Tron. Ya que casi no lo muestran. Así que debemos esperar para el domingo para poder corroborar qué tan mal estaría J.Bers en ese circuito precisamente compitiendo. De allí ya pasaríamos al circuito de la noche en los carros destruidos. Allí ya después de ganar esta prueba pasaríamos a ver la cena navideña. ¿Qué se realizaría en la villa? Vemos la mesa acomodada con deliciosos platillos. Y los participantes muy satisfechos por este beneficio. Los vemos brindando con una copa de vino. Aquí muchos de nosotros creeríamos que esta victoria sería compartida para también el equipo de los rojos. Pero al parecer no será así. Ya que vemos que se compartirá pero con los seres queridos de los familiares del equipo azul. Pues eso es lo que nosotros pudimos percibir en ese avance. Esperemos que exista una pequeña posibilidad de que tal vez en realidad si vayan a compartir con los rojos. Aunque definitivamente esto no pinta nada bien.